Las ocho candidatas a diputadas por Zacatepec firmaron un acuerdo político a favor de los derechos y el desarrollo integral de las mujeres que, de ser electas, deberán impulsar en el Congreso. Cuatro temáticas que son fundamentales para el desarrollo integral de las mujeres. Uno es el desarrollo económico y productivo, el otro el tema de violencia contra las mujeres y especialmente el tema de violencia sexual en niñas y adolescentes. Hablamos también sobre los derechos sexuales y reproductivos, cuáles son las acciones que se deben hacer para erradicar o para disminuir la mortalidad materna en el departamento y por último abordamos el tema de participación política de las mujeres. Las mujeres organizadas aseguraron que el compromiso que aceptaron las candidatas será acompañado y fiscalizado desde los espacios de organización femenina. En realidad es un compromiso y una deuda ciudadana que cada una de las candidatas, quede la quien quede, tiene que hacer porque hagan consensos dentro del Congreso. Esto para mí significa mucho porque es un compromiso que están adquiriendo las candidatas a diputadas por el departamento de Zacatepeque, al que hay que apoyar y fortalecer, ¿verdad? Porque si la ciudadanía fortalece a esas candidatas, sí les podemos exigir esos acuerdos que se firmaron. Las trece candidatas que corren por uno de los trece escaños de Zacatepeque, ocho acudieron al llamado. Desde Zacatepeque, reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Zicán.